Mi vida está pendiente de una rosa Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque no sabe que yo soy su dueño Moncocina, ven a mi ranchito Moncocina, ven para quererte Moncocina, ay lindo lucerito Moncocina, yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga estila Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa Moncocina Tiene en sus ojos la dulce ensoñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque no sabe que yo soy su dueño Moncocina, ven a mi ranchito Moncocina, ven para quererte Moncocina, ay lindo lucerito Moncocina, yo quiero tenerte Ven y ven y ven, moncocina ven Ven conmigo moncocina a mi jardín de lente Ven y ven y ven, moncocina ven Pues soy otro jardinero Que a ti te cuide también Ven y ven y ven, moncocina ven Con todo y con tus espinas Yo te quiero, moncocina Ven y ven y ven, moncocina ven En ti yo pongo mi empeño Pues solo yo soy tu dueño Ven y ven y ven, moncocina ven En mi jardín moncocina Eres la plaza querida Ven y ven y ven, moncocina ven 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 Ven y ven y ven, composina ven Eres bendición del cielo, a mi eres cosa divina Ven y ven y ven, composina ven Ven, ven, ven composina, composina ven y ven Ven y ven y ven, composina ven Si tu piensas que yo te quiero, porque no vienes a mi corriendo Ay, ven y ven, composina ven Composina ven Composina ven Composina ven Ven y ven y ven Composina ven Que yo te diera mi vida entera Contente que tu me quieras Ven y ven, composina ven Ven, composina, composina, composina Composina, composina Ven y ven y ven Ven y ven y ven Composina ven Composina ven Composina de mi vida Por ti yo sufro mujer Ven y ven y ven Composina ven Composina ven ', criticismsista Composina ven P أم Composina ven Composina ven Lisbole Entraque por el por todos Babosina ven 지� Carlone